Este es el Cavern Club, donde oportunidades tocaron los vistas de Río Vida. Esta es la estatua de uno de ellos. No sé, este es el Cavern Club, es un restaurante. El pub es al lado y este es el propio restaurante. Tienen un menú acá de... Acá supuestamente tocaron... ¿Ve? Si, en Rottkinec. Es un restaurante. Para entrar tenés que... ¿O es este? Ah, este es el lugar. Cavern Club. De esta. De esta. Eh, esto es el barco de Río Vida. De esta. Ya está. De esta. En el barco de Río Vida. Conoceramos. Da. En el barco de Río Vida. Ah, una sorela. Eh, estáis embarazada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal ni enseñó ¡se lo harí! ¡Mretiken! ¡Bien! ¡M różnych tuned систıs! Y el bubbel está bien y cerca de la cámara, así que puedo mostrarlo. Aquí está el bubbel. Y ahí puedes ver que el bubbel está empezando a crecer. Todo el caos está siendo liberado. Pero todo lo que está haciendo es que el bubbel de agua se vuelva más grande y más grande. Y puedes ver que el bubbel está empezando a crecer. ¡Gracias! 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 Un mostrito. Esto lo vemos en España también. Estas así caminaban y dejaban en las huelgas los fósiles. Pero bueno, esto es el réplica. Este es el... En todas estas réplicas. Este es el original que se lo vemos en las huelgas a mineros de España. Cefalóporo. Y me acuerdo que los que tenían ahí tenían unas antenitas, se le habían las antenas. Y este... Es un pez. Me parece que es réplica. Este es un pez. Este es un pez. Este es un pez. Este es un pez. Muy grande. Este es un pez. Este es un pez. Estas son piedras de Flintstone en el recalco. Estas son mamíferos prehistóricos de la Batalla. Hermoso. En algunos lugares tenían animales prehistóricos. Era por país. Este es un arquetrix. Este lo conocí desde hace 6 años. En los libros veía que era como un lorito. Más de uno. Campto Saura. Este lo conozco también. Campto Saura. Este es un... creo que es un balo saura. Es un réplica. La palmera saura. Tortugas. Son huellas. Son huellas. Entre géneros. Tortugas. Sones. Son. Tampoco. Son. Son. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, esta la más gracia! Muy rica, tiene azúcar coco y a citras esto no me traía de citras eso no me traía de azúcar eso no me traía de azúcar pero ya que están en azúcar eso no me traía de azúcar y a la más gracia y a la más gracia y acá por ahí y después el nuestro hormiguero el perezozo el apardo el apardo el apardo el apardo sería un no creo hace un ratito es bien hecho una armadilla y ahora vamos a pasar los picaflores de peruano de peruano pero pasamos como queriendo huevitos en el momento por ahí ya está un diagrama de la sabana africana y parece un percibe león Gracias. Una obsesión con un talero de escrituras de faraones muertos. La bici con oros. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.